Comenzamos amigos con Kurt, este nuevo y variante auto con el número 12, el cual trae insectos en el cofre tal como pasa en la película, lo cual vamos a ver en un momento más, recordemos que Kurt ya había salido hace unos meses pero sin estos insectos, en la parte de arriba estamos viendo que está McQueen con espuma y confeti, ya salió en Estados Unidos como muchos de ustedes lo saben y el cual espero tenerlo en unos días más para mostrárselos aquí en mi canal, recordemos cuando McQueen está con Sterling y este le está mostrando las instalaciones de Rustice y está viendo como Cruz Ramírez está entrenando a los tres futuros corredores, el primero es de la nube esponjosa, una palabra que sacan bastante en parte de la película que lo estamos viendo en este momento y la nube parece como un auto o es un auto y posteriormente aparece Kurt y es cuando le arrojan los insectos, lo cual está padrísimo y qué mejor que Mattel junto con Disney estén sacando este tipo de autos que están saliendo en cuestiones de segundos y que hace que la colección sea más extensa y con más personajes, yo le me atrevo a decir que de todas las colecciones que hay de películas o de las series que gusten ustedes ver, son de los que hay más personajes, son de Gars, así es amigos y aquí estamos viendo cómo se ve el detalle de los insectos, yo me atrevería a decir que si este personaje no hubiera salido y con el ingenio mexicano y por qué no decirlo hasta de los chinos hubieran sacado este carro custom con un plumón de tinta permanente y lo hubieran hecho esos puntos al Kurt convencional y lo hubieran sacado al mercado, pero qué bueno que salió que tuvo la iniciativa Mattel de decir vamos a sacar este auto el cual va a estar súper padre, a comparación del Kurt anterior aunque hubiera salido esos ingenios de querer sacar ese auto, pues déjenme les comento que si cambio un poquito la vista, me refiero a que está un poquito más pizzeleado el de la nueva pieza pero donde nos podremos dar cuenta es en la expresión de la boca, ya que si la cambiaron totalmente lo cual es buenísimo para evitar ese tipo de piratería o de custom que nos quieran vender unos autos que no fueron hechos o fabricados directamente por Mattel, así es que muy buen ese punto Mattel que hayas cambiado la expresión de Kurt y estamos viendo, recordemos que este, bueno Kurt más bien viene en color morado, tanto los spoiler, rines, estribos, por lo cual no cambia con este nuevo Kurt el cual está súper padre, ambos tienen el número 12, este auto ya está saliendo en México o podríamos decir que también en Latinoamérica, su precio aproximado en precios mexicanos es de 89 hasta 110 pesos lo único que te vas a encontrar es que es del blister nacional, el cual viene muy al vacío o por así decirlo o muy justo exactamente al auto a comparación del americano que viene más amplio, más protegido y un poco más colorido, y aquí estamos viendo como ambos carros son tailandeses así es que no sé por qué cambió un poco el pizzeleado de los ojos entre uno y otro pero la verdad están padrísimos y con sus números de identificación aquí están los dos Kurt, espero que te haya gustado el video recuerda que un servidor, soy Jorge Arias de McQueen Cars Coleccionistas y como siempre te mando un fuerte abrazo y comparte mi video muchísimas gracias amigos, hasta luego, bye